Hola, buenos días a todos los asistentes a este webinar sobre espacios de datos compartidos en la industria, y más exactamente sobre generación de espacios de datos compartidos por la industria. Muchas gracias por asistir y, tal y como reza el título, lo que vamos a intentar hacer es ilustrar, ayudar a pensar cómo desde las organizaciones en las que ustedes trabajan puedan abordar la generación de espacios de datos para satisfacer necesidades de uso de los datos, generalmente para analítica avanzada e inteligencia artificial, y de esa manera potenciar su negocio y también sus habilidades, sus capacidades organizativas. Una aclaración antes de empezar, la sesión va a ser dialogada, entonces, para no interrumpir este diálogo con preguntas, lo que van a hacer es escribir esas preguntas en el chat de la aplicación de videoconferencia, y nosotros las recogeremos al final y las trataremos después de que se haya acabado este diálogo. Entonces, como digo, escriban las en el chat y nosotros luego se las formularemos a los panelistas. Quizá algunos de ustedes ya sepan qué son los espacios de datos compartidos y otros quizá tengan una idea no muy asegurada de lo que es. Entonces, de partida podemos hacer una definición muy sencilla. Los espacios de datos compartidos son entornos sociotécnicos. Con sociotécnicos queremos decir que hay una parte tecnológica, hay unos componentes tecnológicos que son los que posibilitan que existan esos entornos. Luego también hay una parte socio, que es la parte de ponerse de acuerdo, de gobernanza, o de ponerse de acuerdo para utilizar esos espacios y también para compartir los datos. Esto es muy genérico y por lo tanto vamos a profundizar en ello por medio de especialistas que voy a pasar a presentar. También es verdad que es genérico y también está en trámite. Está trabajándose en este momento tanto en los componentes técnicos como en los modelos de explotación, en los modelos de acuerdos de uso de datos, etc. Que a su vez tendrá luego una traslación en el plano técnico. Como decía, vamos a contar con tres especialistas de Tecnalia. En primer lugar, vamos a contar con Alberto Berreteaga, que es el representante de Tecnalia en IDSA. Es una asociación que promueve la creación de espacios de datos compartidos por medio de un paradigma concreto que se llama IDSA, Industrial Data Spaces, y alrededor del cual se está generando tecnología y también buenas prácticas y otros ayudantes para ayudar a crear estos espacios de datos. Por otro lado tenemos a Ana Isabel Torre, que es también de Tecnalia, es especialista en arquitecturas de alto rendimiento y que está trabajando precisamente en la parte de conectar todos estos componentes para dar lugar a los espacios de datos compartidos. Tiene una larga trayectoria en arquitecturas y por lo tanto su visión es una visión práctica, es una visión que ayuda a tomar decisiones a la hora de abordar estas arquitecturas. Y luego, no por último, sino luego, además, vamos a contar con Iván Gutiérrez, que es especialista en técnicas de ciberseguridad, también de Tecnalia, y que también tiene una larga trayectoria en tecnologías relacionadas con la ciberseguridad, con blockchain y otros DLTs, etc. ¿Por qué? Pues porque es absolutamente imprescindible para dar fiabilidad y confiabilidad a los espacios de datos que sean seguros. La seguridad es muy importante, igual que lo es la privacidad y otras cualidades que trataremos a continuación. Entonces, sin más dilación, vamos a empezar ya con el diálogo. Vamos a descomponer la expresión espacios de datos compartidos en esos tres componentes. Espacios, datos y compartidos. Y voy a empezar, siguiendo esa pauta, voy a empezar preguntándole a Alberto de qué espacios estamos hablando. O sea, cuando decimos espacios, es una palabra muy genérica, desgraciadamente, y entonces tendremos que apurar un poco más. O sea, claro, espacios de datos, lo primero que viene a la cabeza son data lakes o plataformas con datos, etc. Pero aquí estamos hablando o no estamos hablando de eso, Alberto. Hola, buenos días. En realidad, no, como bien decías, no estamos hablando de data lakes o de comparticiones puntuales de datos. O yo me pongo de acuerdo con una empresa y acordamos una forma de intercambiar datos y empezamos a partir de ahí. Estamos hablando que desde hace años se trata este tema de los espacios de datos. Si bien el propio nombre de espacio de datos puede tener cuatro o cinco años formalmente, el tema del intercambio de datos y cómo se intercambian datos es algo que se lleva haciendo muchísimos años en la industria, en cualquier sector. O sea, desde envíos por IMEX, compartir hojas de cálculo con datos. Como bien decías, Javier, un data lake, un punto central donde acumulamos datos. Estamos hablando de generar un ecosistema de datos con sus reglas, con sus normativas, con sus componentes tecnológicos conocidos, con sus estándares. Y como os decía, voy a retomar desde ahí, desde estas iniciativas que llevan ya años. El tema de la convergencia es muy interesante. Llegamos a los espacios de datos porque las diferentes tecnologías, las diferentes iniciativas de intercambio de datos se han ido poniendo de acuerdo o a nivel, sobre todo, de investigación europea, investigación nacional también en España, se han ido aproximando todos estos conceptos hasta llegar a lo que conocemos ahora mismo como espacios de datos. Desde hace años puede que conozcáis FIWARE como una iniciativa que dentro, una de sus partes tiene que ver con este intercambio de datos. También es bastante popular a nivel europeo la Big Data Value Association, que tiene que ver con Big Data, con IA, con el procesamiento de esos datos. Esa gente también hablaba de intercambio de datos. Hace tres o cuatro años ya nació la IDSA, la International Data Space Association. Esta organización, que es una fundación sin ánimo de lucro, trata específicamente de espacios de datos. Desde su nacimiento empiezan a crear tecnología para espacios de datos y a profundizar en este concepto de espacio de datos. A día de hoy en Europa también tenemos la iniciativa GaiaX, que aparte de infraestructuras hardware, infraestructuras software, uno de sus puntos principales es también el intercambio de datos. Y digamos que todas estas fundaciones, organizaciones, iniciativas, a día de hoy están convergiendo y de hecho forman parte y fundaron hace dos años la Data Space Business Alliance, que digamos nace como un organismo para coordinar y para asegurar que la convergencia es posible, que las diferentes iniciativas, grandes iniciativas, alemanas, francesas, españolas, diferentes proyectos europeos de mucha potencia, diferentes soluciones que ya hay en el mercado, luego os hablaré de alguna, de espacios de datos, pues todas converjan y tengamos la máxima estandarización. Entonces, en esa línea se está trabajando a día de hoy y cada vez estamos más y más cerca de soluciones que siguen unas pautas comunes a nivel europeo. Esta convergencia, por ejemplo, se traduce en el que a día de hoy estos espacios de datos se traducen en unos espacios de datos que tecnológicamente pueden tener diferentes soluciones, diferentes tecnologías, pero sí hay un consenso en el que vamos a tener cuatro grandes building blocks que se llaman cuatro grandes grupos, tres tecnológicos y como ha adelantado Javi también uno muy importante, no tan tecnológico, pero podemos empezar comentando estos tres grandes grupos tecnológicos. El primero tiene que ver con que cualquier espacio de datos, cualquier solución tecnológica que implemente o que dé solución a un espacio de datos, tiene que tener un conjunto de soluciones técnicas que garanticen la interoperabilidad en el intercambio de datos. Las APIs de intercambio de datos, los servicios, los modelos de datos, los formatos, cómo se provisionan y cómo se intercambian tecnológicamente estos datos, tiene que haber componentes tecnológicos que se encarguen de ello. Pero a la vez, toda esta comunicación, toda esta interoperabilidad, tiene que estar soportada y tiene que estar ayudada por componentes, por otro grupo de componentes tecnológicos que garanticen la confianza en el espacio de datos. Estamos hablando de montar un entorno, un ecosistema de datos basado en este intercambio confiable. Una de las principales características del espacio de datos, una de las principales ventajas o facilidades que nos tiene que dar es que por toda su seguridad, su manejo de identidad, su control de acceso, nos tienen que dar una serie de mecanismos en el que este intercambio sea confiable. La confianza tiene que ser el corazón y la naturaleza de este intercambio de datos. Entonces, el espacio de datos busca facilitarnos esta confianza y proporcionarnos todos los componentes tecnológicos necesarios para que se garantice. Y después, estamos hablando de un ecosistema de datos habitualmente, un intercambio de datos muy, muy enfocado en el valor del dato. Sabemos que los datos son muy importantes, son muy valiosos. Desde luego, hay intercambios de datos y fuentes de datos. Seguirá habiendo data lakes, seguirá habiendo fuentes de datos gratuitas para investigación, fuentes de datos que por su naturaleza, quizá gubernamental o similar, tengan que ser gratuitas. Pero los espacios de datos nacen, por ejemplo, en este contexto industrial, muy claramente para poner en valor el dato. Vamos a necesitar un grupo de componentes tecnológicos, un mercado de datos, cómo publicar metadatos, cómo descubrir los datos que hay en un espacio de datos, si esos datos me valen, no me valen, qué precio tienen, cómo puedo negociar esos precios, cómo puedo negociar esos acuerdos, cómo se me garantiza de nuevo la confianza, el cumplimiento de esos SLA, esos elementos. Cómo se pone en valor el dato, no solamente, como os digo, en un marketplace, en una plataforma, en un mercado de datos, sino cómo podemos llegar a acuerdos más o menos automatizados en este intercambio de datos. Los espacios de datos también nacen con esta idea de que el dato es valioso y tenemos que trabajar y poner en valor ese dato. Y, por último, como también ha adelantado Javier, como os decía, hay componentes que tienen una parte tecnológica, pero tienen más que ver con la gobernanza de todo el espacio de datos. Todo lo que son los acuerdos de participación en un espacio de datos, los acuerdos operacionales, las SLA que os adelantaba, los acuerdos entre las organizaciones, cómo entran en un espacio de datos, qué acuerdos llevo con las diferentes partes, todo lo que tiene que ver con la gobernanza, los procesos que se establecen en espacios de datos concretos. Si bien no son componentes tecnológicos puros, sí son building blocks, que tienen que formar parte de todo espacio de datos. Y aquí me voy a detener, os he hablado ya de la IDSA, de la International Data Space Association. Esta fundación se dedica a soportar y a promocionar el desarrollo tecnológico. A día de hoy hay soluciones tecnológicas, muchas de ellas open source. La propia IDSA mantiene un GitHub, un repositorio de código fuente gratuito. Se puede entrar, descargar componentes. Y hablo de componentes tecnológicos que cubren los cuatro bloques. A día de hoy ya es posible montar espacios de datos, ya es posible conectarse a espacios de datos con conectores conocidos, con tecnología conocida. GayaX ofrece diferentes soluciones de identidad y están trabajando en estándares. Y como os decía, IDS tiene, digamos, el pack completo. Tiene componentes tecnológicos que dan solución y respuesta a todos los building blocks que os adelantaba. Y gracias a esta tecnología podemos tener conectores, conectores IDS en tecnología y en, digamos, en nomenclatura IDS. Vamos a tener conectores IDS, que son servicios, fiestas tecnológicas, que nos van a permitir compartir datos o consumir datos. Esos conectores van a tener su parte de gobernanza, su parte de seguridad y de confianza. Van a ser capaces de producir metadatos para que se publiquen en un broker o en unos catálogos en los que, de nuevo, diferentes conectores pueden conectarse para ver qué datos hay disponibles, quién los tiene, cómo conectarse automáticamente, cómo negociar este intercambio de datos. Y la tecnología existe y, de hecho, hay incluso soluciones comerciales, como os decía, hay soluciones open source. Cualquier persona técnica o cualquier organización, su departamento técnico puede conectarse al repositorio, bajarse los componentes de fuentes abiertas y desplegar estos componentes en las organizaciones. Es posible incluso montar componentes, os hablaba de catálogos, de marketplace, de brokers. Esos componentes también existen. Y una serie de organizaciones o un clúster de empresas que quiera empezar a intercambiar datos para ver cómo funciona esto o una empresa o una organización que se quiera conectar a espacios de datos que ya existen a nivel nacional y a nivel europeo. Hay espacios de datos de movilidad. Catena X tiene también que ver con industria, con logística. En Holanda hay redes ya de logística y espacios de datos de logística a los que es posible conectarse usando conectores IDS. Y también hay soluciones comerciales que venden conectores específicos certificados por IDSA. No me voy a meter en el tema de la certificación tecnológica, pero IDSA también proporciona temas de certificación. Y hay una gran parte de elementos así formados, pero incluso podemos conectarnos y contratar conectores como servicio. Podemos contratar servicios que son conectores que a través de un interface web, a través de internet, nos dan todas estas funcionalidades. Y estamos hablando, por ejemplo, de Sovity, de ViData en España, que nos pueden dar este servicio ya a nivel comercial. Te veo conectado, Javier. Muy bien, Alberto. Pues muchas gracias. Has dicho varios términos esperanzadores, podríamos decir. Has hablado de convergencia, que siempre es interesante que las cosas funcionen, interoperabilidad, que las cosas funcionen independientemente de las elecciones que se hagan. Has hablado de confianza, que es la clave para que alguien quiera compartir datos. Has hablado de la importancia del valor. Pero, claro, no estamos jugando a compartir datos. Estamos tratando de hacer negocio mediante esta competición y mejorar nuestro negocio y también, probablemente, el de ecosistemas completos. Y luego, me ha interesado mucho la parte de realidad. Es decir, esto ya es posible. A veces, cuando hablamos de esto, pues, aparte de los recelos habituales, sobre qué pasa con mis datos y demás, que de los que hablaremos ahora, pues, está la cuestión de, bueno, pero esto todavía lo estáis probando. Claro, Tecnalia se dedica a eso, a prever el futuro. No, no, estamos hablando de ejemplos ya prácticos. Vamos a seguir con el término que continúa la expresión espacios de datos. Vamos a ir con la parte de datos. Y entonces, le voy a preguntar a Ana, vale, esto que nos ha contado Alberto es maravilloso, pero, ¿y los datos cómo entran ahí en juego? O sea, ¿qué tengo que hacer yo con mis datos? Porque, ¿están preparados mis datos? ¿Cómo tienen que estar preparados para entrar en este juego de los espacios de datos? ¿Cómo se le ve el sentido a esto? ¿De dónde puedo tirar para plantearme? Porque al final todo el mundo tiene datos, ¿no? Pero hay que saber en qué circunstancias se comparten y, sobre todo, cómo se publican, ¿no? Hay muchas dudas alrededor de eso. A ver si nos puedes aclarar un poco todo este asunto. Sí, Javier, justamente has dicho una palabra que a mí me gusta mucho, el juego. Y es que los espacios de datos, para mí, son un nuevo terreno de juego. O sea, las organizaciones antes tenían su terreno conocido, que es lo que personalmente hice que otras personas llaman esa organización interna, ese gobierno interno, ¿no? Y no nos tenemos que olvidar de ello, porque es el primer paso. Tú, al principio de este discurso, has hablado del DataLake, has hablado de plataformas de datos y, efectivamente, o sea, para poder llegar a ese nuevo terreno de juego, primero tienes que hacer un trabajo previo, que es dejar tus datos en una forma, como un producto, al final, ¿no? Porque al final es lo que vas a exponer en ese espacio de datos. Entonces, lo primero que tienen que plantearse las empresas desde mi punto de vista y desde ese punto de vista que tú decías que yo represento, que son las arquitecturas, es que sus plataformas estén preparadas para aportar datos con una calidad, con unas consideraciones, pensando bien, que esto luego lo explicará Iván seguro mucho mejor, bajo qué premisas de seguridad, bajo luego también las políticas de uso y esas políticas de calidad que yo digo. Entonces, ese es un primer paso, es tener en cuenta ese gobierno interno y prepararnos para empezar a participar en el espacio de datos. A veces nos olvidamos, ¿eh? Por eso lo quiero mencionar, porque a veces parece que, vale, todo lo que conlleva a involucrarse o empezar a formar parte de ese espacio de datos, pero hay que tener un trabajo previo. O sea, no sirve de nada que expongas tus datos si esos datos no son, pues idóneos, pero de una forma un poco, pues, con caridad, como decía y repetía constantemente, ¿no? Y luego lo que tú dices, ¿no? Cuando entramos ya a ese espacio de datos, o Alberto ya ha mencionado, ¿no? Es un conector, porque es verdad, es esa conexión, ¿no? Es hacer ese ejercicio. Pero hay, además, otros conceptos que es muy importante, y es que vamos a jugar en un terreno de juego en el que somos muchos participantes. Hay que saber un poco, pues, ese ranking de participantes, a quién nos interesa más, cómo vamos, cómo están definidos otros datos, cómo los descubrimos, cómo... Todo eso es un concepto que es el catálogo, ¿no? Que ese espacio de datos tiene que tener una pieza o un componente que para mí es importante y crucial, que es el catálogo donde tiene que estar de alguna forma recogida toda la información que permita tanto a los jugadores definirse, a las reglas de juego definirse, y al balón, por decirlo de alguna forma, que serían los datos, ¿no? Pues, ese tema. Entonces, para mí el catálogo es una pieza central que está ya en un punto, como tú decías y como decía Alberto, se puede explotar, pero que tiene que tener muchas mejoras porque los espacios de datos es un ecosistema digital que tampoco nos olvidemos que está en un estadio pero que va a ir evolucionando. Y, sobre todo, por una cosa que tú decías antes, Javier, que nos señalabas, que es ese valor. Ese valor va a venir a través de nuevos modelos de negocio. Según vayan evolucionando los modelos de negocio deberán de evolucionar las soluciones tecnológicas que conforman el espacio de datos que lo gestionan, ese gestor, esa gestoría o esa coordinación, esa orquestación del espacio de datos deberán evolucionar para dar forma a nuevas propuestas de negocio o a nuevas... En las que otro punto muy importante que ya mencionaba en este gobierno interno pero que también me parece muy importante en esta arquitectura del espacio de datos o en este paradigma del espacio de datos es asegurar la calidad. Cómo esas transacciones tienen una calidad que no es más que una valorización. El saber que esa transferencia de datos pues al final se puede medir con unos indicadores que te permitan saber hasta qué punto estás ganando tú y el consumidor y el productor. O sea, cómo está... De alguna forma calificar esas transferencias de datos. Muy bien, Ana. Están saliendo términos a salud del nuevo terreno de juego pero por otro lado es un nuevo terreno de juego al que vamos con el terreno de juego natural en el que ya nos encontramos organizado, ¿no? O sea, limpito por decirlo así. O sea, hay que haber hecho los deberes los deberes antes. Has mencionado también la importancia del catálogo porque al final los datos que se pueden usar... Compartir, cuando hablamos de compartir obviamente hablamos de compartir los nuestros, de poner los nuestros a disposición pero también de utilizar los de terceros y alrededor de eso es sobre lo que hay que pensar como bien has dicho sobre la explotación, ¿no? qué modelos de explotación, qué modelo de negocio nos va a facilitar el poder sacar repartido a esos datos que ahora no tenemos, ¿no? Pero el recelo mayor independientemente de qué datos, cuáles de mis datos pueden ser útiles o como decía Alberto, ¿no? pues está maduro tecnológicamente o no, el recelo mayor es siempre sí, pero si me van a robar los datos, ¿qué pasa con mis datos? Entonces vamos a pasar a la parte de compartidos y entonces aquí reclamo a Iván para ver si nos puede iluminar un poco acerca de en qué condiciones se comparten estos datos como para que no tengamos el temor de que nos van a a copiar o van a usarlos de forma indebida, etcétera, ¿no? Porque estamos hablando de datos de todo tipo en este caso nosotros nos centramos en datos industriales pero también podríamos referirnos de igual manera a datos personales organizaciones, etcétera. ¿Cómo se vislumbra el asunto de la seguridad de los datos la privacidad la protección en estos entornos de datos compartidos, Iván? A mí hay una cosa que me gusta mucho de la ciberseguridad y es que es totalmente transversal todo el sistema entonces me siento un poquito partícipe de todo lo que han comentado ya Ana y Alberto realmente esto tiene que afectar a todo y es algo que estamos viendo cada día más y cada día somos más conscientes de que la ciberseguridad llega a todas las partes y a todas las esquinas del mundo digital y no solamente como lo veíamos antes que era como una especie de seguridad perimetral en la que nosotros nos teníamos que proteger de lo que venía de fuera sino que ahora a lo largo de todo el sistema tiene que estar acompañando porque estamos en procesos ya muy complejos ya no son sistemas como los que había antes sino que ahora ya tienen muchos procesos tienen procesos de intercambio tienen procesos de identificación tienen procesos de compartición tienen procesos de manejo de la propia información almacenamiento entonces estamos hablando ya de sistemas muy complejos que necesitan esa visión global de la ciberseguridad entonces estamos hablando de estos identificaciones que hay de las diferentes empresas en el mundo industrial como tienen que o vamos a hablar del futuro en los próximos años de cómo se van a tener que integrar con estos espacios cómo van a participar comprenderlo más desde el punto de vista sociológico de qué hago yo aquí dentro no solamente la patita tecnológica y vamos a hablar de esos intercambios de cómo fluyen esos datos en todo el sistema entonces aquí hay una cosa que no tenemos que olvidar que es que el final de todo esto es el intercambio entonces tenemos que mantener una soberanía de los datos en primer lugar tenemos que saber que los datos que son nuestros van a seguir siendo nuestros y no solamente mediante acuerdos legales sino también mediante herramientas tecnológicas que nos permitan demostrar que eso se va a proteger de un modo correcto porque además estamos hablando estamos yendo perdón hacia un mundo totalmente digitalizado poco a poco en este sentido cuando hablamos de datos indudablemente vamos a estar hablando cada vez de más capacidad cada vez de mejores conexiones cada vez de conexiones más seguras entonces es un poco lo que tenemos que ganar y es un poco hacia donde tenemos que ir luego también está toda la parte de mantener esa ciberseguridad que el hecho de abrirme al mundo no signifique que voy a tener nuevos agujeros o nuevos vectores de ataque sino que lo voy a hacer de una manera protegida de una manera coherente y voy a aprovecharme de todas las herramientas y todo lo que hay para poder hacerlo luego por otra parte tenemos también más allá de esto de que un poco ya estamos trabajando en ello y en otros sistemas lo vemos en el día a día sino que además estamos yendo a una necesidad dentro de esa gobernanza del dato de mantener privacidad sobre ciertas operaciones bien sea sobre el resultado de las operaciones o bien sea sobre ciertas partes de mis datos de los datos que estoy compartiendo pues hay ciertas partes más sensibles que necesitaré proteger de algún modo nosotros por ejemplo ya lo estamos viendo con tecnologías del futuro porque está en nuestra ADN como Tecnalia el ver ese horizonte del futuro entonces esto digamos que es algo que en el punto final el usuario final que va a ser la empresa o la industria en sí misma el complejo industrial no va a tener que preocuparse de estos puntos tecnológicos tiene que ser algo que la propia infraestructura y el propio servicio le dé nosotros por ejemplo estamos trabajando ya en el activo comercial broker en el que trabajamos ya no solamente cómo se conectan cómo se identifican las diferentes empresas sino cómo más allá de eso cuando están compartiendo cómo van a proteger esa información pues bien sea que yo quiero dar un servicio que no se abra una puerta a que se conozca información mía o perdón información de los datos que yo estoy manejando incluso al revés que si yo estoy dando servicio yo no tenga acceso a los datos que me están dejando para que yo ofrezca ese servicio entonces digamos que tenemos esas dos patas de proteger y ser protegido y es un poco lo que va a llevarnos los próximos años nos van a llevar hacia ahí Muy bien has mencionado una palabra que a lo mejor tendría que haber dicho yo en el comienzo pero que siempre me da un poco de repelús porque cuando se dice hay que explicar ¿qué es soberanía de los datos en este mundo de los espacios de datos? no estamos porque hay dos dos nociones de soberanía rondando el mundo tecnológico una es la soberanía de los datos ¿dónde están los datos en las nubes? ¿en qué localización física territorial se encuentran los datos? y otra acepción de determinado soberanía que es el que manejamos en el entorno de los espacios de datos compartidos es el que el soberano de los datos el dueño de su dato pueda hacer con esos datos lo que le parezca y además obligar entre comillas o sin comillas a que quienes accedan a sus datos lo hagan de esa manera que quiere determinar hasta qué punto se pueden usar los datos en el tiempo en la modalidad en la utilidad etcétera ¿no? está claro que es que es un asunto complejo y ahora vamos si os parece vamos a hacer otra rondita más centrada en en tecnología ¿no? porque porque hay también asistentes que provienen del mundo tecnológico y quieren saber pues cómo se hace esto ¿no? no tiene que ser sencillo entonces si os parece vamos a entrar en en cuestiones de tecnología y empiezo por ti de nuevo Alberto cuando has hablado de los componentes de IDS también hay otros componentes unos son open source otros por lo tanto se pueden tocar otros son de pago y están más o menos cerrados supongo o lo sabrá si no no lo sabe ahora ¿cómo se maneja una empresa? bueno más que una empresa voy a hablar de dos empresas o de dos tipos de empresas primero la empresa que quiere trabajar en esto ahora en estos momentos en los albores de la tecnología y quiere hacer pruebas que normalmente serán grandes empresas que tienen datos que creen que son interesantes o que quieren montar escenarios de cadena de valor para compartir datos ¿cómo pueden hacerlo? ¿de qué tipo de tecnología tienen que tirar? y luego están las empresas que como ha dicho Iván van a suministrar esto ya en un modo empaquetado para que el resto de las organizaciones no se tengan que preocupar por ello es decir va a haber empresas early adopters que van a absorber esto y van a entrar en el juego desde el principio hemos mencionado antes Katina X pues son empresas de automoción muy grandes que ya están trabajando en ello pero también están las empresas del sector tecnológico las empresas TIC a las que les interesará entrar en esto para trabajar en alguno porque luego eso nos lo contarás Alberto en las arquitecturas y en los escenarios que se manejan en IDS por ejemplo en Gaia X pues hay muchas funciones hay muchos papeles que pueden representar las empresas que quieran participar en esto no solo es tener datos y compartirlo sí siguiendo un poco el orden que has comentado en este supuesto una empresa que quiera empezar a probar el esfuerzo puede llegar a ser muy grande quiero decir una empresa sola puedes compartir datos contigo misma se puede simular puedes jugar tengo diferentes departamentos intercambiando datos cómo cojo estas piezas técnicas que también ha hablado Ana sobre ellos estos conectores despliego una pieza técnica en un departamento otra en otra exige bastante esfuerzo porque digamos no solamente tenemos esta parte no solamente hay una parte en la empresa para poder enviar datos para poder proveer datos o para poder consumir para poder adquirir datos sino como hablábamos un espacio de datos tiene elementos comunes que alguien tiene que desplegar que una organización mayor que una tercera parte de confianza hay elementos comunes hablábamos de catálogos hablábamos de gestores de identidad hablábamos de elementos comunes que tienen que estar funcionando para que dos partes puedan intercambiar datos esas dos partes van a usarlos sus piezas técnicas van a hacer uso de estas partes comunes pero hay que ponerlas en marcha esto puede llegar a ser bastante grande no obstante como os decía si usamos por ejemplo tecnología IDS de IDSA es posible conectarse a sus repositorios de open source de código bajarse todos los componentes hay componentes entrando más un poco ya en la parte técnica hay componentes toquerizados despliegues ya preparados que puedes descargarte y desplegar en tus propias infraestructuras en tu propia nube en otras nubes comerciales conectarlos a tus infraestructuras hay a día de hoy existe por lo menos una base en la que se puede demostrar todas las partes de un espacio de datos y una empresa que quiera meterse en ver de verdad lo que es todo el conjunto de un espacio de datos puede hacerlo es bastante esfuerzo desde Tecnalia de hecho una de las cosas que hacemos con organizaciones y empresas incluso también en proyectos en Tecnalia trabajamos a nivel de investigación a nivel europeo a nivel nacional pero también trabajamos con empresas con organizaciones que quieren hacer esta aproximación y que dicen oye yo no quiero montar toda esta parte porque después no la voy a montar no la voy a mantener esto si soy del clúster nacional de energía espero que el clúster o el ministerio de energía monte en el espacio de datos luego os puedo poner algún ejemplo en algún otro sector y que sean ese ministerio o ese clúster o este conjunto de empresas de confianza que deleguen un proveedor para que lo monten oye a mí me interesa la parte que me interesa yo voy a ser consumidor y proveedor de datos me interesa conocer en detalle las piezas tecnológicas y los requisitos que necesito y trabajamos con ese tipo de organizaciones dando este servicio y decir oye mira podemos levantar un espacio de datos todas estas partes comunes podemos orientarte en los despliegues mínimos que te hace falta oye que quieres un despliegue in house en tus propias instalaciones quieres un despliegue en tu nube quieres un despliegue en otra nube te interesa una solución comercial que bueno Tecnalia no tenemos soluciones comerciales no vendemos conectores pero si estamos en contacto y si conocemos las soluciones que hay en el mercado decir oye igual te interesa este conector por tu tipología o este otro podemos recomendarte algunas soluciones también comerciales y acompañamos a estas empresas para que puedan probar hay muy pocas organizaciones a las que les interesa desplegar todo un espacio de datos pero se puede dar el caso de hecho para hacer pilotos y para conocer todo el ecosistema si hemos tenido algunos pequeños pilotos y pequeños demostradores en los que tres o cuatro empresas se juntaban y desplegábamos entre Tecnalia y estas tres o cuatro empresas todo un espacio de datos con diferentes responsabilidades y después lo que decías alguien que quiera desarrollar una empresa sobre todo las grandes empresas estamos viendo que por sus requisitos internos sus requisitos técnicos no adquieren este tipo de productos o este tipo de servicios a externos despliegan sus propias soluciones estas organizaciones tienen un montón de documentación estándares arquitecturas entrando en en International Data Spaces Doctor G por ejemplo o en GaiaX hay forma de llegar o bueno entrando en Tecnalia contactándonos después de de este seminario nos pueden contactar y os podemos poner en contacto y se puede descargar como os decía partiendo de estos componentes open source son una gran ayuda para que las organizaciones personalicen e incluso desarrollen sus propios conectores sus propias piezas técnicas que si siguen las arquitecturas pactadas si siguen el esquema de IDS en este caso que estamos hablando por ejemplo de componentes IDS podrían incluso contactar con IDSA para certificar sus piezas técnicas y podrían usar sus propios componentes en otras arquitecturas o otra IDS en otros espacios de datos federados que acabo de soltar el palabra espacios de datos federados si quieres lo comentamos después os introduzco después el concepto está bien está bien pero sin abusar vamos vamos a la conclusión la conclusión de tus palabras es que por un lado es posible generar espacios de datos compartidos que hoy por hoy creo que has utilizado prueba la palabra prueba prueba de concepto pero aún así yo creo que es muy importante que llegue que cale el mensaje de que estas pruebas en realidad no es para probar la tecnología la tecnología ya la probamos nosotros o quienes deban probarla sino es para para empezar a a pensar en en modelos de explotación que incluso aunque fueran dentro de la misma organización hay organizaciones grandes que tienen muchos datos y que no se comparten entre departamentos entonces no está de más pensar en en ese tipo de aplicaciones aunque todavía es mejor pensar en modelos de explotación fuera de las fronteras de la propia empresa y de la misma manera que para abordar un espacio de datos desde el punto de vista de cómo se hace pues Alberto nos ha nos ha expuesto lo que lo que es posible hacer es decir que ya hay componentes que se puede acudir a IDS que se puede acudir a Tecnalia Ana para para cocinar los datos para que los datos sean digeribles utilizables por terceras partes ¿qué hay que hacer? ¿en manos de qué o de quién es más fácil que lo otro o cómo lo ves? sobre todo me gustaría que profundizaras en un término que has utilizado antes y que me parece bueno pero todos sabemos que es clave que es la calidad del dato y eso cómo se consigue al final también esto depende mucho Javier que es un concepto que todavía no hemos metido pero también es un poco del enfoque o la explotación final si va a ser un operacional clásico o si va a ser un analítico hoy en día en estos espacios de datos mucha gente lo busca para luego poder llegar a valores más altos que son las analíticas en este aspecto todo este tema de preprocesamiento analítico tiene bastante avanzado el tema de la calidad del dato hay KPIs ya definidos y hay muchas herramientas que durante el proceso de la generación del dato de la limpieza del dato del data curation que habéis oído todos pues ya mete esos indicadores pero el problema que yo creo que hay que tratar es cómo lo publicamos de una manera que sea interoperable que todos entendemos que todos sepamos que cuando yo digo que por ejemplo no hay datos nulos en este dataset o que tú entiendas lo mismo Javier si yo lo estoy compartiendo contigo entonces ahí está en esa expresividad o en esa definición de la calidad a mí me parece uno de los grandes hay muchos en este camino hay muchos retos pero me parece un tema muy interesante un tema que hay pequeños pasos que podemos ir dando porque por ejemplo en las políticas de uso o en la definición de los datasets dentro del espacio hay campos que ya se pueden utilizar con este objetivo o sea ya hay ciertos recursos y ciertas tecnologías y ciertos lenguajes de definición que nos permiten hacer esto pero muchas veces lo olvidamos lo dejamos de lado entonces sí que es verdad que hay que empezar por lo que ya existe por lo que ya se puede pero hay que seguir trabajando para que la expresividad de esa calidad nos lleve además hacia nuevos objetivos o hacia nuevos fines que para mí es lo que ya te decía antes que creo que hemos nombrado que uno de los grandes motivos para los que crear estos espacios de datos es una monetización es una valorización entonces yo sobre todo enfoco esa calidad desde que luego pueda ser una fuente a poder luego generar modelos de negocio pues más atractivos más potentes que tengan en cuenta esas calidades pongo un ejemplo muy tonto pero que es muy fácil si tú me ofreces un dato que tiene un 90% de calidad yo te pago x++++ si tú me ofreces un dato que tiene un 30% de calidad pues yo te digo igual no te pago lo que habíamos acordado porque no me va a servir para nada es algo que todos entendemos o sea si tú vas a la frutería y te dan las manzanas podridas te aseguro que no las compras pero en los datos esto como que no no lo vemos no se ha dado la importancia que tiene y la tiene porque puedes estar comprando datos o haciendo transferencia de datos o jugando con datos que realmente no tengan ningún valor la construcción de esos espacios de datos tiene que pasar porque esa base sea una base nutrida una base potente y con consistencia digámoslo así entonces esos datos tienen que ser de calidad eso es y eso es una manera también de generar nuevos servicios alrededor de de los datos si vamos a si creemos en esto de los espacios de datos compartidos pensamos que nos va a dar algún rendimiento tendremos que hacer eso lo que decía yo antes los deberes en casa y que esos datos estén como las manzanas relucientes como las manzanas podridas para que me los compren porque de eso no hemos hablado pero podríamos estar hablando de contar también de intercambiar en otras modalidades de beneficio mutuo etcétera luego vuelvo a ti Ana porque hay dos preguntas que van al hilo de lo que has contado pero no quería no quería parar la noria justo en este momento y quería preguntarle a Iván yo que soy ignorante en esto sigo sin entender muy bien cómo es eso de que de que los datos los va a usar alguien pero no me los van a robar te lo digo así brutalmente o sea porque claro los datos imagínate vamos a suponer que al principio van a ser datos un poco o sea poco comprometidos pero aún así son datos de mi organización y ya sabemos que con las técnicas analíticas se puede saber mucho de una empresa de una persona de un proceso haciendo jugarreta sobre sobre los los datos entonces ¿cómo es eso de que no me los roban no me los quitan ¿se puede hacer eso? o sea ¿se podría hacer por ejemplo machine learning sin dar los datos? háblanos un poco de ese tipo de técnicas más oscuras que pero que por otro lado podrían dar confianza a quien entre en este mundo se puede parecer magia pura la verdad que según como lo planteáis puede parecer algo súper extraño que el hecho de que yo te esté dando mis datos pues la idea es no dar los datos en crudo es decir te voy a dar los datos de una forma que tú puedas manejarlos pero que no los puedas ver y todo esto se hace mediante criptografía realmente estamos recuperando técnicas de los años 70 y de los años 90 para poder llevarlo ahora al mundo digital para algo que antes eran modelos matemáticos ahora se está llevando al mundo digital mediante estas técnicas pues podemos nombrar la criptografía homomórfica o las propiedades homomórficas de la criptografía podemos hablar también de la compartición en multiparty computation podemos hablar de muchas cosas y realmente el objetivo es ese es que o bien los datos no abandonen mi sistema y que tú puedas ver una parte de ellos sin tenerlos porque normalmente cuando hablamos de este tipo de la gobernanza tú antes lo decías aquí lo que estamos tratando muy bien es el hecho de yo voy a necesitar unos datos y voy a tener que operar esos datos realmente los datos en sí mismos si no los voy a utilizar no tienen valor no tienen valor hasta que les damos valor nosotros entonces es cuando cobran realmente mucho valor y para la industria esto yo creo que va a ser algo muy importante porque de hecho estamos yendo hacia un mundo en el que realmente estamos empezando a respetar el dato que generamos y empezamos a ser conscientes de que lo que estamos haciendo tiene mucho valor y tiene mucho valor para otros entonces ahora viene la gran duda que es cómo puedo hacerlo en el momento que los datos abandonan mi sistema he perdido el control sobre ellos otra entidad los puede revender en el mercado negro puede corromperlos puede modificarlos a su gusto puede hacer lo que quiera entonces vamos a aprovechar estas técnicas para que o bien los datos no van a dar en mi sistema y pueda yo dar un servicio sobre esos datos y otra técnica sería cifrarlos de modo que tú puedas hacer una operación sobre esos datos pero no puedas saber cuál es el dato en sí mismo sino que lo único que obtienes es el resultado y este es el objetivo entonces hablábamos antes que esto lo estábamos aplicando en Broquel pero Broquel puede funcionar independientemente de los espacios de datos con esto quiero decir que muchas de las técnicas que utilizamos pueden ser compatibles realmente lo que hablamos es de compatibilidad estamos haciendo cosas que van en un mismo camino están yendo a una convergencia y nos permiten aplicar sistemas que no están relacionados con estos espacios de datos en los espacios de datos lo hacemos también mediante proyectos hay herramientas que se están haciendo mediante financiación europea que lo que van a hacer es generar sus propios espacios de datos o sus propias técnicas de operar esos datos y luego van a tener conexiones puntuales con ciertos espacios de datos antes han nombrado Alberto varios de ellos IDSA GaiaX XO tenemos varias varias conexiones entonces la idea es convertir estas herramientas en un canal útil de obtener y de ofrecer datos por ejemplo lo tenemos en el caso de TrashT ofreciendo datos a los espacios de datos y en el caso de TrashT consumiendo datos de los espacios de datos es decir obteniendo esa información y ese conocimiento que va a venir de espacios de datos ya establecidos un espacio de datos industrial por ejemplo o un ecosistema industrial yo voy a obtener cierta información que me interesa como decía Ana pues teniendo en cuenta también esa calidad que voy a obtener y luego tenemos en el caso de Oasis por ejemplo que hace lo contrario yo genero unos datos que están compartidos entre diferentes empresas y lo que voy a hacer es ofrecerlos a esos espacios de datos industriales que ya están establecidos entonces va a haber unos conectores que no solamente van a ser por parte de las empresas sino que van a ir por parte de plataformas entonces quiero decir que con esto vamos a ampliar mucho más el foco y lo que vamos a hacer es poner ese foco en cómo se protege la información porque todo este trasiego de datos por supuesto va a estar cifrado pero luego la propia operación también ha de estar gestionada correctamente de estar cifrando Muchas gracias es importante ahí creo subrayar algo que ha creado entre líneas y es que aunque sí que como ha contado Alberto hay componentes necesarios y de momento pues son preliminares o bueno son los primeros no preliminares sino los primeros en el largo plazo en el medio plazo habrá toda una variedad de componentes habrá también una variedad de tecnologías que garanticen la privacidad y la seguridad de los datos y obviamente nadie estará forzado a tener los datos en ningún sitio concreto es decir que es importante también que lo que se pretende con eso que Alberto no quería mencionar con la federación de espacios de datos es que los datos estarán donde estén pueden estar en una nube pública en una nube privada en las on-premise donde sea en una Excel que tengo yo aquí pero pero que mediante esos componentes esos esos middlewares se va a poder conectar al espacio de datos no sé global no voy a decir global pero a espacios de datos diversos donde estén los datos que nos interesen donde nosotros creamos que debemos poner nuestros datos y tanto hablar de datos te voy a hacer un par de preguntas que han llegado de una persona de audiencia que no tiene que ver exactamente con los espacios de datos pero que sí que entiendo que es importante responderla porque al final tenemos que tener los datos limpitos y con calidad como hemos dicho para poder entrar en este juego la pregunta dice así te la leo casi literalmente supongamos que tenemos una gran cantidad de datos procedentes de un proceso industrial complejo algo que en Tecnalia es habitual es con lo que trabajamos estos datos están sometidos a interferencias de diferente tipo que afectan a su calidad ¿cómo hacer para garantizar que los datos aun siendo de naturaleza diferente tengan la misma precisión es decir que se tengan podríamos decir la misma calidad a la hora de publicarlo que tengamos por caso y bueno ahí lo primero que habría que ver es cuáles son los KPIs de calidad que queremos definir para esos datasets ¿no? ¿cuál es el concepto de esa precisión? por ejemplo en calidad se hablan de siete dimensiones de calidad no me voy a poder ahora extender pero normalmente se hablan de siete dimensiones pues en las que una es por ejemplo la correctitud de los datos en las que podríamos meter esta métrica de precisión o los modelos de sintaxis bajo lo que están definidos para medir una interoperabilidad entonces yo lo que le respondería es primero ¿cuál es el producto de datos que tú quieres poner al espacio de datos? ¿cuál es el producto final? porque él hablaba por ejemplo de tener dos fuentes integrarlas medir la precisión lo que sí que tienes que tener al final es cuál va a ser ese dataset ese conjunto de datos ese producto de datos y en el momento en que lo tengas por ejemplo podría ser el cruce de ambos de estos datasets ahí tendrías que tener esos KPIs pues por ejemplo yo he hablado antes de número de nulos en el caso de la precisión podría ser precisión temporal cada cuántos minutos los hemos captado y cuántos huecos hay en ese espacio de tiempo por ejemplo o cuál es el nivel de cruce por ejemplo este puede venir a temporalidad horaria y este a temporalidad minutal entonces vamos a tener ahí que hacer un cruce que podemos perder calidad porque realmente estamos haciendo una agregación para poder llegar a este tema eso es importante pero lo que es importante es como decía antes expresarlo yo no te o sea no estamos hablando de arreglarlo estamos hablando de decir mira mi data set con esta granularidad pues tengo una agregación horaria en la que tengo una pérdida o unos gaps de datos de tanto y que el otro persona o el otro consumidor de esa información sepa lo que tú que esté hablando en tu mismo lenguaje digamos y que sepa cuál es esa sintaxis de esa calidad que estés definiendo y que entienda que oye que igual tiene que consumir los datos así y él ya luego en sus análisis posteriores pues ya se ocupará de hacer un rellenado de los datos o de hacer pues eso una distribución o usar unos y otros no igual puede que en un año tengas más granularidad y en otro no o sea con esto quiero decir que al final lo que tienes que hacer es definir o describir tus datos en base a unas métricas de calidad que sean consecuentes con lo que tú para ti es que sean de calidad si es la precisión pues entonces la precisión en temporal y que el otro sepa a lo que te estás refiriendo espero haber respondido la misma persona bueno es una pregunta no voy a no voy a variarla mucho pero está enlazada con lo anterior dice el espacio de datos me va a variar la precisión de los datos los datos de ese proceso industrial necesito que estén en un espacio común para que puedan ser utilizados para optimizar el proceso industrial no no debería porque porque al final eso tú bien lo sabes Javier eso es algo que lo acuerdas tú cuando acuerdas esa comunicación ese uso conjunto ese modelo de negocio compartido porque esto es una cadena no deja de ser una cadena de valor pues tú lo que tienes que definir realmente es que esa consecución se hace con los parámetros entonces si tú eres el dador de esos datos con una precisión con una calidad valga la redundancia y a una eso lo que sí que tienes que acordar es que al que los va a consumir eso le vale pero para eso tú mira metemos un concepto que ya había hablado antes tienes el catálogo tú describes tu dataset o tu conjunto de datos en ese catálogo bajo unas premisas y el que lo descubre o el que lo vaya a consumir es el que de alguna forma se hace responsable de mira estos son los datos que hay te pueden valer o no valer puede ser una transferencia más acordada más trabajada de acuerdo o sea que una cosa es el descubrimiento pues porque estamos hablando por ejemplo antes Alberto hablaba pues hay espacios de catena X hay espacios que son más de automoción hay espacios de turismo al final también depende un poco de cómo es el dominio en el que se hace esa transferencia o esa consumición de los datos pero no es otra cosa más que acordar nosotros por ejemplo tenemos un proyecto que es Codata en el que nosotros lo que trabajamos es un caso de uso muy de edificios inteligentes entonces uno de los casos de uso en los que estamos acordando es la consumición un servicio de dar el consumo energético de los diferentes edificios y la calidad que nosotros medimos es que esa adaptación de los datos se haga de forma horaria que los datos tengan un rango establecido porque pues se te puede ir ese consumo energético y entonces este dato es que sería vendría malo entonces tú defines un poco el marco en el que tus datos son válidos y el que los va a consumir pues tiene que ser consciente de que le pueden o no le pueden valer él tiene que hacer esa validación eso es yo creo que la pregunta de María López iba más bien orientada a un proceso dentro de una organización pero tu respuesta vale también para procesos que pueden ser también procesos industriales distribuidos en los que trabajen pues diferentes máquinas diferentes organizaciones etcétera no quería terminar faltan pocos minutos dos de hecho Alberto si nos podías decir algo de eso que nos has soltado sin querer sobre la federación de espacios de datos GaiaX contar dos minutos en GaiaX es todo un reto así que lo dejo en tus manos igual como creo que no voy a ser capaz de resumir GaiaX en dos minutos voy a intentar decir efectivamente GaiaX dentro de estos conceptos de espacio de datos es un facilitador que tecnológicamente nos va a permitir conectar espacios de datos estamos hablando ahora de espacios de datos como si fueran entes independientes pero que duda cabe que a un espacio de datos industrial le puede interesar mucho datos de logística datos de manufacturing datos incluso de meteorología de un espacio de datos de meteorología para la producción estamos viendo que los espacios de datos se pueden llegar a solapar de una forma muy natural GaiaX a nivel tecnológico y de procesos tiene elementos que están trabajando y que nos van a facilitar este solape o esta integración esta interacción entre espacios de datos que nacen de una forma muy natural estábamos hablando de modelos de negocio de valorización del dato estamos hablando desde luego de hacer las cosas que hacemos ahora de una manera mejor más barata más rentable pero estamos hablando también de nuevos modelos de negocio y de nuevas cosas que tienen que salir me voy a permitir daros otro ejemplo hemos comentado Ana ha dicho turismo en Tecnalia estamos en el proyecto Dates que es uno de los dos proyectos que va a modelizar el espacio de datos de turismo europeo en cuanto empezamos a trabajar ahí la tecnología está bastante superada vamos a trabajar en federación pero muy rápidamente nos dimos cuenta que en el contexto de turismo vale las empresas de turismo hoteles etc pero cuando llegamos a la persona a la persona turista vimos que esa persona tenía mucha relación el espacio de datos de turismo por ejemplo con el de salud si esa persona mientras está viajando mientras está disfrutando sus vacaciones imaginaros yo como persona española en Italia me rompo un brazo directamente tengo problemas de salud una experiencia de salud que se va a solapar con el espacio de datos europeo de salud que también está en desarrollo vamos a solapar los espacios de datos de salud y de turismo para que una persona turista que tiene un problema de salud en otro país que no es lo mismo que tenerlo en tu propio país como esa experiencia cómo la va a vivir y cómo el espacio de datos de turismo y el de salud van a colaborar para que esa persona tenga la mejor experiencia posible y el mejor servicio posible tanto desde la parte turística como desde la parte de salud ahí vemos que están haciendo nuevos modelos nuevas interacciones que son muy necesarias y eso a nivel tecnológico tenemos muchos componentes tanto de IDSA como de Gaia X y estamos trabajando mucho más como bien decías ahora mismo hay más esfuerzo con las empresas en qué hacen con esos datos cómo los modelan cómo los preparan que estaba diciendo Ana nuestro trabajo a día de hoy tiene mucho menos que ver con la tecnología tenemos mucho menos esfuerzo tenemos mucho más material tecnológico y nos estamos centrando mucho más en esos modelos de negocio y en esos despliegues para hacer realidad ese intercambio de datos de calidad no me resisto la última broma ha llegado sobre la campana pero es la última pregunta está dirigida a Iván y la voy a resumir en la primera frase porque es lo que vale ¿cómo valoro la calidad de un dato si no lo veo? pues del mismo modo que decían antes realmente tengo que llegar a un acuerdo tengo que ser consciente de lo que estoy comprando saber si volviendo al ejemplo también de las manzanas si la manzana es reluciente por fuera también es reluciente por dentro no vaya a ser que me estén engañando el resultado me lo dirá entonces está claro que tenemos que ser empezar a ser más limpios con los datos que generamos ver cómo los podemos juntar y ver qué consecuencias tiene al juntar esos datos entonces bueno es un poco la misma filosofía que me contaba Ana el hecho de aplicar criptografía no debería afectar a ese tipo de de acuerdos de todas formas como decía antes Alberto sobre Dates en Euskadi también lo estamos trabajando con Sdatur que precisamente los espacios de datos de turismo es mucho de esto que dices tú de cuál es la calidad del dato si no lo estoy viendo y es un poco lo que estamos trabajando o sea que es algo que no solamente hablamos de Europa 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 sino que aquí en Euskadi también lo estamos trabajando y de hecho pues bueno se persona en proyectos como este muy bien que se nos ha terminado el tiempo podemos seguir hablando y sobre todo nos gustaría poder seguir recibiendo preguntas pero bueno estamos a a vuestra disposición muchas gracias Alberto Ana Iván y sobre todo gracias a los asistentes como digo quedamos a disposición para cualquier cuestión es una estas tecnologías y este mundo está en plena eclosión por tanto es el momento de ponerse en marcha y trabajar con agentes que como Tecnalia saben de qué están hablando